Yeah, for the peace Quiero normalizar las muertes violentas Al que piense diferente, pues que lo desaparezcan Ya no importan las causas, lo que importa es la renta La industria, los negocios y una buena explotación El recurso que es de todos, pero se privatizó Un Estado al servicio de banqueros y bandidos Crucemos los abusos, no somos agresivos Nos quieren silenciar y nos llaman subversivos No disparen, estamos desarmados Respeten la vida, los derechos son sagrados No disparen, estamos desarmados No queremos ser víctimas del Estado Discursos de odio y de polarización Aterrorizando a toda la población Manipulan las mentes con falsa información Entre el caos y el miedo alimentan la corrupción No importa la vida si los negocios avanzan Y a quienes se interpongan, les llegan sus amenazas La voz que mucha gente nunca fue tan necesaria Ya defendemos la justicia y a las calles se hace falta No disparen, estamos desarmados Respeten la vida, los derechos son sagrados No disparen, estamos desarmados No queremos ser víctimas del Estado 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 No disparen, estamos desarmados Respeten la vida, los derechos son sagrados No disparen, estamos desarmados No queremos ser víctimas del Estado No disparen, estamos desarmados Respeten la vida, los derechos son sagrados No disparen, estamos desarmados No queremos ser víctimas del Estado No disparen, estamos desarmados